Es que en el de Cultura tenemos una problemática que es algunos ministerios, que hasta que no tomen cartas en el asunto y no se den cuenta que no lo están haciendo del todo bien, hay un problema, hay un problema porque ahí no vamos todos a una. Entonces ese es el problema, que se volverá a normalidad, claro, pero que ahora estamos haciendo el doble, no por la mitad, por un cuarto y estamos haciendo, nos estamos poniendo las pilas toda la gente que nos dedicamos a la cultura porque un país no se quede sin ella y porque también es nuestra forma de ganarnos la vida. Depende el tiempo que tarden en darse cuenta. Gente como Uribe es que estamos en una situación muy peligrosa. Aún se está tiempo pero a lo mejor algo que desde que acabó el franquismo se lleva levantando como es la industria musical española hasta que ahora es uno de los circuitos importantes de Europa que se lo cargue de un plumazo y que queremos en la mendicidad cultural.